Oye, ¿qué es lo que dice la gente? Que yo escucho rumores por todos lados Dice la gente por aquí, dice la gente por allá Es lo que tiene Cali, que todos se quieren quedar Dice la gente por aquí, dice la gente por allá Es lo que tiene Cali, que todos se quieren quedar Oye, para que lo voces Es la sucursal del cielo, nadie la puede igualar Aquí nació la dulzura y la rumba es sin parar Cuando pasas por sus calles, las caleñas como flores Ten lo que es en sí, te entregan sus amores Dice la gente por aquí, dicen que dicen Dice la gente por allá, es lo que tiene Cali, que todos se quieren quedar Dice la gente por aquí, dice la gente por allá De lo que tiene Cali, que todos se quieren quedar Músicos del mundo entero, en Cali quieren tocar Y dedican sus canciones, para en su historia quedar Por ahí vienen los turistas, con ganas de vacilar Y cuando escuchan mi salsa, es la locura total Dice la gente por aquí, dice la gente por allá De lo que tiene Cali, que todos se quieren quedar Dice la gente por aquí, dice la gente por allá De lo que tiene Cali, que todos se quieren quedar Oye, pero esto está sabroso En todas las esquinas, mujeres hermosas Oye, la rumba por aquí, la rumba por allá Porque esto es Cali, papá ¡Sabroso! Dice la gente por aquí, dice la gente por aquí La gente por allá, dice la gente por allá Que es lo que tiene mi Cali, que a todos pone a gozar Dice la gente por aquí, en el barrio se goza Con mi salsa sabrosa Que es por aquí, por allá, que es por allá, por acá Dice la gente por aquí Todas las mujeres lindas, ya quieren bailar Dice la gente por allá Porque en mi Cali, vamos a vacilar ¡Comen! Bailar en Cali, nada Goza, goza, goza Gozar en Cali, nada ¡Andrés, come! Bailar en Cali, nada Aquí te traigo yo mi gozadera Pa' que la goces como tú quieras Y si te quieres quedar, quédate la vida entera Porque Cali es la primera Repítelo Quedarse en Cali, na' más Bailar en Cali, na' más Oye mi gente, todos pa' Cali, a gozar Quedarse en Cali, na' más Oye mi gente, todos pa' Cali, a gozar